La torre Eiffel, construida con cerillas 346.422. ¿La ha hecho usted? Sí. ¿Una de mis mejores obras? Lo tengo. ¿Cómo es? Un campeón del mundo. Qué nervioso estoy. ¿El cuál? ¿Le has invitado a venir aquí? Antes quería estudiarle un poco. Ya verás, me han dicho que es fabuloso. Que lo pase bien, ¿eh? Y deslumbren los asuntos. Cuando son nuevos salen del huevo de su capullo. Una cena de idiotas. ¿En qué consiste exactamente? Cada invitado lleva a un idiota. Sí, sí, está aquí. Con aspecto de triunfador. En este asunto nada cambia, si idiotas eres. Se llama Solo Leblanc. ¿No tiene nombre de pila? Ya se lo he dicho. Solo Leblanc. Leblanc es el apellido y Solo es el nombre. Ah. Señor Piñón, su nombre es François, ¿cierto? Sí. Pues el de Leblanc es Solo. Bien, no perdamos más tiempo. Y más allá de controversia. ¿No es posible ser el idiota de tu cena? No puedo más, no puedo más. ¿El idiota? Es idiota de la última jornada, viejos idiotas de ayer. ¿Usted iba a cenar con él esta noche? ¿Cómo lo sabe? ¿Le ha hablado de mí? Le habría reconocido de todos modos. Viejos idiotas de ayer.